Ay, qué bonita chica, esa que baila aquí en el antro Mira cómo lo mueve, cómo presume de sus encantos No deja de mirarla, hasta parece que me han brujado Y yo, la quiero tocar He decidido a todo, bailar con ella, imitar un trago Aunque sea de cabrona, ya que se cerca, lo está batiendo Esto a mí no me asusta, más batallosa la se ha amansado Y hoy, la voy a besar Y si es muy alzada, pues me subo por ella Si de color no es muy fresa, yo le pongo la crema Puede decirme nada, que soy un corriente rechero Otrevido, pero esa morita la calo conmigo Y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y borrarle la boca Marete, esa boca, esa vacilota Yo sé que le encanta la cosa, atraviesa Y estando en la cama, le quito los fresas Con los ojos bien cerrados Y con los brazos abiertos Desbordarte ilusora, para compartir las cosas Optimista con la vida, desde que tú apareciste Has cambiado mi destino, para no sentirme triste Cariñoso y detallista, porque tú te lo mereces Me preocupo por llenarte el corazón de cosas nuevas A ropar en un segundo, con caricias que sean dulces Comenzar una aventura, al apagarse las luces Bienvenida mi vida, bienvenida a mis sueños Qué agradable es encontrarte, hace mucho que te espero Bienvenida mi alma, eres tú lo que más quiero Como gotita de lluvia, me caíste desde el cielo Bienvenida seas tú, celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Bienvenida seas tú, celebremos este encuentro Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi no eres toda, la que espera amarte si estamos tan solas La que es feliz que siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Y decir pocas palabras, la mejor te dura No me equivoqué cuando te elegí, puras cosas buenas has traído para mí Tú me das las fuerzas para seguir, quiero continuar toda mi vida junto a ti A veces peleamos, como es normal, después lo arreglamos y nos abrazamos Besarte en los labios, es tan placentero, por eso esta noche pedí tres deseos Que te quedes, que te quedes, que te quedes para siempre conmigo Sin exagerar, yo te necesito Como el agua, el río, como un padre, a su hijo Como las mañanas necesitan la luz, así te necesito Desde el primavera El primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Señor José Ozuna No te molestes No te molestes No te molestes conmigo Si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento Ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia Dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo La verdad muero por abrazarte No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos Comenzan a tu piel callada Y me digas te amo Y besar tus labios Es tan necesario que me escuchen Porque estoy De ti enamorado Sabes que yo Super mega te amo Y me re te encanta Que ya no andes con ese naco Yo soy bien cool Tú eres bien nice Somos tú y yo Tal para cual Que te sé Que te sé Contigo todo es bien fresh Yo soy buenísima onda Somos de otro nivel Que chida es nuestra historia El proletario a la vez El mal pensado no se envidia Pero eso nada nos influye Nada que ver con nuestras vidas Nos amamos a la pasión Nos amamos a la pasión Y eso es Otro vez Y peruano No sea bueno Nuestro amor Fresa es Fresa es Música No tengo una posición, un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor, ni mucho menos un famoso diputado Aunque no pongo una fortuna a tus pies, tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de besos en el Banco Internacional del Amor E hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Ya has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos en un flamante último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Y por tal de que me ames solo soy por ti Millonario de amor Llegaste en el momento que mi corazón Estaba desahuciado en cosas del amor Mi fe se divorciaba de la ilusión Mi mente atropellada por la decepción Estaba en pie de guerra contra la razón Bendigo aquel instante en que tú y yo Cruzamos las miradas y todo cambió Un beso fuso fin a mi revolución Por ti reabrí las puertas de mi corazón Y ahora nuevamente creo en el amor Gracias a ti han vuelto en mi las ganas de vivir Y no me cansaré de repetir Que todo te lo debo a ti Por ti sanaron mis heridas He vuelto a ver la luz del día Y he pisado el cielo En cada beso que me das Hoy tengo fantasías Que se hacen realidad Cuando la magia de tus manos Me acaricia en la intimidad Por ti ahora soy más fuerte Logré vencer mi mala suerte Y el miedo a los fracasos Ha dejado de existir Me llenas de virtudes Formando mis defectos Y a tu lado he comprendido Que el amor Es lo único perfecto A pesar del pasado Tú vivías el presente A pesar del presente Creías en mi futuro A pesar del futuro Que no puedo ofrecerte Has dormido en mi mundo Sin pensar en tu mundo A pesar de tu angustia La sonrisa inventaste A pesar del silencio Nunca me preguntaste Y a pesar de que hoy Hablas con las manos vacías Has llenado mis manos De tu fe y tu alegría Amantes escondidos Y abrazados Juntando en el silencio Nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo Y en lo bueno Amantes en el alma Y en el sexo Si amar a dos personas Es pecado Entonces tú y yo No vamos al cielo Dime que puede ser Que no te ame Si Dios fue quien te puso En mi camino Y si no te quisiera Ver conmigo Entonces no te hubiera Conocido Ay que bonita chica Esa que baila aquí en el antro Mira como lo mueve Como presume de sus encantos No dejo de mirarla Hasta parece que me han brujado Y yo La quiero tocar He decidido a todo A bailar con ella Y imitarle un rabo Aunque se ve cabrona Ya que se hace La caja lo está batiendo Esto a mi no me asusta Más batallosa La se ha amanzado Y hoy La voy a besar Y si es muy alzada Pues me subo por ella Si te pago en mi fresa Yo le pongo la crema Puede decirme na' con Que soy un corriente Rechero atrevido Pero esa morita La calo conmigo Ya está en la cama No dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo Borrerle la boca La marete se corta Soy papi loca Yo sé que le encanta La cosa traviesa Y entrando a la cama Le quito la fresa